Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Como siempre agradecer a quienes visitan y comparten nuestros videos. La clase anterior hicimos un trabajo de control dirigido y definición para también seguir con un trabajo de activación. En esta clase realizaremos un trabajo de control dirigido con pared y definición para seguir con un trabajo de fuerza-resistencia. Más materiales para esta clase. Nuestra botella de agua, balón, chapas, conos y nuestra colchoneta. Como siempre en la primera parte de nuestra clase, un buen calentamiento, así evitamos lesiones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, raise. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, raise. Do you remember? What we did last night? I don't really care who you are. You are a stranger. 3, 2, 1, raise. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, raise. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, raise. 3, 2, 1, raise. Do you remember? What we did last night? I don't really care who you are. You are a stranger. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 4, 1, go. 4, 1, go. 5, 1, go. 5, 1, go. 5, 1, go. 6, 1, go. 4, 1, go. 1, go. 5, 1, go. 7, 2, 1, go. 6, 2, 1, go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!